En las últimas horas, autoridades en Santa Rosa de Cabal informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer entre los 16 y 23 años de edad. Dicho hallazgo se realizó en el segundo piso del barrio Las Araucarias. El presunto autor del crimen fue detenido. Gracias al trabajo articulado entre la seccional de investigación criminal Sijín, inteligencia policial y el cuerpo técnico de investigación CTI, se logró en menos de 48 horas la captura del presunto responsable de la muerte de una joven en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la habitación de una vivienda, nuestro grupo de criminalística inició de inmediato la inspección al lugar de los hechos, donde se logró la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias que permitieran la captura del agresor. Siendo así, que gracias a ese trabajo de entrevistas, reconocimientos fotográficos y demás labores investigativas, permitieron ubicar al presunto autor de este hecho. Con el conocimiento del suceso, los investigadores judiciales iniciaron con el proceso de recopilación de información y elementos materiales probatorios que permitieron con la captura del aparente responsable. El detenido fue notificado de su detención ordenada por la Fiscalía 16, seccional de la unidad de vida, momento en el cual iba a salir del hotel a realizar algunas compras. Con esta captura, en menos de 48 horas, queremos dar un parte de tranquilidad a los pobladores del municipio de Santa Rosano y mostrar con hechos el compromiso de trabajar por la seguridad de la comunidad risaraldense. La detención del presunto responsable se realizó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Pereira. Allí, según las informaciones recopiladas, se instaló esta persona tras quitarle la vida a la mujer. Esta persona se realizó en un hotel ubicado en un hotel ubicado y se instaló en un hotel ubicado en el hotel ubicado en el hotel ubicado de la montaña de la ciudad también. Gracias por ver el video